Póngale sabor a esta cumbia, maestro Nancy Plus Póngale sabor a esta cumbia, maestro Nancy Plus 100% Nancy Plus, 100% Nancy Plus del corazón La música de los mejores intérpretes y compositores del mundo La música de los mejores intérpretes y compositores del mundo A una muy linda chica, sin atención, a un ser muy especial Gracias mía por ser una niña tan especial De tu sonrisa, de tu bienestar Siempre copiado, jamás igualado Siempre invitado, jamás igualado Y hay joyas de la costa, Nancy Plus Siempre invitado, jamás igualado Para contratación de este equipo No te lo puedes perder, sonrisa Nancy Colombia y sus joyas tropicales para el mundo Colombia y sus joyas tropicales para el mundo La chica Todos dicen llamarse solideros o DJs Pero solo algunos tienen el talento Y siguenubers, al tava QQ Él pasaba en nosotros ahuyo que el de tución La chica La chica Edan